Acaban de descubrir cañón en desfiladero chontaleño, muy parecido al cañón de Somoto. Aguas transparentes, profundas y tranquilas, cardúmenes, blanco, plateado. Así que próximamente veremos a gente haciendo el amor en el agua, orinando, botando basura. Y por qué no, uno que otro ahogado por estado de ebriedad. ¡Felicidades, Nicaragua! Por eso tenemos al licenciado compañero Rod Weiler Martínez, que nos quiere comentar sobre este hallazgo aquí en Nicaragua. Adelante, Rod Weiler Martínez. Costa Rica va al mundial. Costa Rica va al mundial. Le ganamos a México, a El Salvador, a Nicaragua y a muchos más. Y los nicas de honditos andan enojados porque somos bonitos cada día más. Costa Rica va al mundial. Rata pura viva, viva Rivas, que pronto va a ser de Costa Rica. Déjenme decirles que nosotros nos oponemos ante cualquier descubrimiento que ustedes hayan hecho al cañón que está en Chontales. No agarren la gran vara. Costa Rica lo descubrió primero, y si no, pregúntele a cualquiera que el que descubre es de él, como Cristóbal Colón, que descubrió la calle Colón y ahora es de Colón. Ahí está, vealo. ¡Ah, rata! Cuando nosotros descubrimos Nicaragua, nos dimos cuenta que había muchos indígenas para trabajar en Costa Rica. Pero, ¡ay, sorry, madre! Déjenme decirles que nosotros encontramos primero, ese cañón que está en Chontales. ¡Ay, madre, sea tonto, huevón! Si no me crees, rata, vea, aquí está esta foto que tenemos del cañón que acaban de descubrir. Y si usted lo analiza discretamente o detenidamente, perdón, analícelo bien, vea. Allá está. Vale, madre, acérquela más la toma, acérquela más, un poquitillo más, vea, vea. Acérquela más. Ahí, ahí está, vea, vea, ahí está, vea. La bandera de Costa Rica, madre, uy, madre, sea tonto, vea. Esto demuestra que nosotros llegamos primero. Por eso está la bandera de Costa Rica, madre. Así que ese cañón es de Costa Rica y lo reclamamos como nuestro. Y he dicho, madre, pura vida, quédese con eso. Y ya sabe, ese cañón es de Costa Rica, madre. Y ahí sea tonto, huevón.